La izquierda no está para dar lecciones de criminalizar a nadie cuando viene de donde viene y de pactar con quien viene y de sentarse a la mesa a cenar para hacer reportajes como los de la señora Mendía en el País Vasco, con quien vienen. Entonces, punto número uno, no están para dar lecciones a nadie. Y punto número dos, oiga, es que no nos damos cuenta de que precisamente Pedro Sánchez y la izquierda alientan el monstruo de Vox porque les interesa electoralmente. Pero somos tan, tan absurdos los de la derecha que no entendemos que divide y vencerás es una máxima de la política, de primero de política. Porque claro, es que estamos entrando en el juego de estos señores que azuzan un monstruo a la derecha de la derecha porque les conviene electoralmente, pero si el primero que quería debatir con Vox en el debate a cinco que se frustró por la Junta Electoral era el señor Pedro Sánchez, que era el primero que le interesaba enfrentarse a ese monstruo de Vox para crecer en votos y para mover a su electorado. Entonces le estamos dando la satisfacción precisamente a aquellos que no queremos que gobiernen. Pero luego aquí hay una teoría.